Señal directa Es que, pues es un homenaje que le realizan a Padre Tuchín Y agradecemos que estén aquí en foro Alejandra Isabel Franco, ella es profesora del Departamento de Historia Del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Bienvenida a esta Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Y también nos acompaña el maestro Manuel Fajuri Ibarra Pues el gran académico de esta casa de estos semis No, yo ya estoy retirada, ya Fui, pero bienvenido maestro Retirado, pero no desconectado Eso, mira me gustó Me gustó esa frase Es que ya la tengo que ir practicando La tengo que incluir en mi vocabulario Bienvenido a vos Sigo de una u otra manera, me gusta participar con cosas Y más, tratándose de Padre Tuchín Y ya no trabajo para ODG Pero trabajé 23 años para ODG Muy bien ¿Quién de los dos quisiera empezar? Porque luego el tiempo se nos va corriendo ¿Cómo surgió la idea de hacer este homenaje y convertirlo en Liga? Bueno, la idea surgió en vida del mismo Padre Tuchín Él todavía en los dos últimos años Pues antes de morir Él planificó este proyecto, ¿verdad? Que me lo encomendó a mí Yo trabajé 18 años con él De su asistente de investigación Y pues su asistente personal Entonces, pues a la parte que descubrimos Muchísimas cartas, anécdotas y diarios de él Pues fuimos platicando sobre el construir este libro No solamente va a ser El proyecto no solamente contempla este tomo Este es el tomo 1 Que abarca desde su nacimiento hasta 1986 Y posteriormente, pues el proyecto Junto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Y el doctor Durán Pues se plantea hasta un tomo 2, 3 y 4, ¿no? Bien Maestro, le preguntaría ¿Cómo recordar al Padre Tuchín? Desde sus anécdotas, desde su chispa Conocí al Padre Tuchín trabajando yo ya para prepa 2 Sí Yo conocí como maestro Empezamos a relacionarnos, a hacer amistad Coincidimos en nuestros caracteres Coincidimos en cuestión cultural Aunque él para mí me acrecentó inmensamente mi acervo cultural Mi cultura tiene sus raíces con mi familia, mis padres Pero él me la acrecentó Porque era un erudito en música, cine Y ya no sé de historia, literatura La amistad con él fue poco a poco creciendo Al grado de que, pues, orgullosamente puedo decir que él me consideraba su mejor amigo Y yo lo consideraba él mi mejor amigo Estuvimos juntos en las buenas y en las malas En momentos difíciles para él y difíciles para mí Pero esa amistad nunca se cortó Siempre al contrario, se acrecentó Llegó un momento en que yo les digo que fue como la cúspide de nuestra amistad Un viaje a Europa con él Con él, la cultura que él tenía Fue un viaje inolvidable Aparte con nuestros amigos Volviendo a cómo fue creciendo esa amistad Pues, me casé Él no me casó Pero me casé Empezó a llegar a la familia Él bautiza a mis cuatro hijas Él casa a dos de mis hijas Bautiza a mis nietos A excepción de uno El último Que ya no alcanzó No alcanzó Pero ese último Nació el primero de junio El día del cumpleaños del padre Chuchín Oiga, ¿son coincidencias o cómo lo ve? Todas las amistad Miren Qué coincidencia, ¿no? No lo alcanzó a bautizar Ya estaba delicado Y, pues, ni modo No alcanzó Pero nace el día primero de junio Muy bien Maestra Alejandra Antes de que nos atropelle el tiempo Ya nos dijo más o menos Cómo surgió la idea De hacer este libro Este homenaje Pues, este Yo como que vi en redes De que ya lo presentaron Sí, ya ¿O van a ser otra presentación? Este, pues, esperemos que sí La idea es que exista otra segunda presentación O las que sean necesarias Pues, lo importante para mí Para todos nosotros Que quisimos tanto al padre Chuchín Es difundir, pues, su obra Porque a través también de este libro Pues, se vuelve a viajar con él Se vuelve a escuchar sus palabras sabias Se vuelve hasta a comer con él Entonces, pues, para mí Es realmente un agasajo El leer este libro, ¿no? Y eso es lo que yo esperaría Pues, que la gente No solo que lo conoció A lo mejor tal vez Esta generación que no lo conoció Pueda escuchar un hombre Que fue un sabio de nuestro tiempo Y, pues, un erudito también Y que dio su vida también A la Universidad de Guadalajara Y al ITES Y hasta de política Sí Y cosas peores Bueno, eran jesuitas Exacto Él sí le gustaba comentar, participar Incluso fue varias veces presidente del Consejo de Transparencia Tanto para el Ayuntamiento de Guadalajara Como para el de Zapopan ¿Verdad? Fue el primer presidente de transparencia Él en la política No solo de Jalisco Sino de toda la República Mexicana Era antipriista Pero no era Excesivamente partidario Que del PAN No Y además Los priistas Lo estimaban Y lo respetaban Así es Cierto Precisamente cuando llega él A UDG Fue unos años De una efervescencia De izquierda En la UDG Decíamos Los Rojillos Exacto Llega En aquel entonces El líder político De la UDG Era don Carlos Ramírez Ladegui Pidió Diez ¿Le iba a decir ¿En qué año? Estaba hablando Los Rojillos Estaba hablando Del 70 No me acuerdo Si es 72 73 ¿Cómo es? Don Carlos Ramírez Para elevar El nivel académico De la universidad Pidió Dado que la compañía de Jesús Tiene muy buenos talentos En cultura Pidió Diez Jesuitas Nadie Quiso ir Solo Más que El padre Chuchín Para él Siento yo Que era un reto Se iba a enfrentar A un medio Totalmente anticlerical De izquierda En poco tiempo Se ganó La estimación Y el respeto De sus compañeros De trabajo Que tampoco era Como que decirlo De derecha ¿Verdad? No No El padre Chuchín No No Más bien Centrado Ramírez No quería Que les cambiara La ideología Sino Verdad Les clases De ropillas O no No era Con fines Idealistas No Claro Claro Sino académico Gracias Ay pues que interesante Nos quedan Menos de dos minutos Decías algo muy importante Ahorita Lo mejor el libro Para quienes lo conocieron Pero para los chamaquitos Y vea ya Qué historias Se están llevando ¿Por qué es importante Leer este libro? Bueno porque Para los jóvenes Sobre todo Sí El padre Chuchín No solamente fue Para mí No fue mi maestro Nada más de historia Sino fue mi maestro de vida Yo creo que Las experiencias De alguien Que vivió 88 años Pues son muy valiosas Para la época actual Él le tocó No solamente presenciar Cambios políticos Sociales Y económicos Sino también Pues esta transformación De generaciones Entonces yo creo que Es muy valioso El recuperar Este testimonio De su vida Para que volvamos A gozar La vida Y amarla Como el amo Entonces Dos libros están aquí Para quienes Quienes Para nuestra audiencia Para la audiencia Será la próxima semana Porque nos queda Menos de un minuto Aquí se los dejamos En menos de un minuto Por favor Una pequeña aclaración Este libro Ya no lo hay Aquel que te necesitas Fue un primer libro Que se hizo Con miras A este segundo libro Entonces pues sí Les recomendamos Mucho Hablar de Padre Chuchi No es que quiera Acaparar cámara No, no, no Claro Pero tiene Sobre Es que ustedes Necesitan también Un programa completo Para hablar de Padre Chuchi Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, al contrario Muchas gracias Nos invitaron Y recordar a mi gran amigo Claro que sí Fue un honor Muchísimas gracias ¿Quién se lleva el boleto? La cortesía doble Es para María Guadalupe En Nápoles Buen rostro Disculpe que hice La selección Rapidísimo Para despedirnos Josefina Porque nos tenemos que ir Disfruten su fin de semana ¡Gracias!